Con estas palabras quiero felicitar la Navidad a todos los vecinos de Collado Villalba, como siempre especialmente a los más pequeñines, porque son unas fechas más especiales para los más pequeños y también para estar reunidos toda la familia. Que paséis unos días entrañables, todos juntos, y mi deseo para el año que viene, para el año 2016, que espero y creo que va a ser un año fantástico, es que todos los villalbinos que aún no han encontrado trabajo lo puedan encontrar y que todas las familias que están un poquito separadas por diferentes problemas estén juntas. Que vivamos en paz, armonía y felicidad.